Dejaré en bucle la canción que hice en su año para contaros una historia de terror que no es mía, pero la quiero relatar yo, que yo tengo 212 relatos, los he contado desde los 10 años, con 10 años hice mi primer relato de terror aquí vamos a poner música mía, voz mía, odio mi voz, criticadme, os dejo que me critiquéis, me da lo mismo me lo tomo a broma, a veces molesta, pero ignoras eso pero más o menos, yo cuando critico a alguien es porque me gusta, y si no pues yo no le digo nada ¿para qué molestar? no, es que no me acuento, o sea, sería absurdo, es un absurdo bajamos un poquito el volumen y vamos a poner el relato de la ciudad de la muerte repetimos la canción en bucle para que el relato suene un poquito más alto porque mi voz a terciopelada no se oye ¿preparados? ¿listos? ¿no? bien, esto es la adaptación de un cómic que he hecho escribiendo se llama la ciudad de la muerte es purple magic de Kazuma Takayama la bonza ritual de la joven con la calavera es ejecutado a cada año al llegar la primavera adaptación del cómic por el dinosaurio llorón en diciembre de 2018 Omar tu madre vale largo camino camino largo rutas antiguas orientales para el viajero la anciana centenaria reposa sobre su bastón sentada en un banco pétreo entre los restos de una ciudad en ruinas cuya entrada a estar destruida representada solamente por los restos de un gran portal el viajero equipado completamente para las largas rutas por aquellos parajes olvidados en el tiempo se detiene al escuchar la arcana voz de la mujer a un lado del camino sentada echa mano a su sable de combate por si es necesario pero no lo va a ser esta vez oiga señor viajero sería mejor que no tomase ese camino haciendo caso omiso tras unos breves segundos de pausa el viajero reanuda su viaje atravesando las columnas talladas que prontamente cobran forma de tallada según cruza el umbral mientras oye a la vieja gritar conduce a la ciudad de la muerte un antiguo poblado oriental le da la bienvenida el viajero badea la altura que le separa de las casas casi exhausto y se adentra en la avenida principal del poblado que es la única salvo alguna que otra calle aledaña recóndita detrás el viajero huía de algo quizá de un pasado quizá de una pena quizá de una culpa pero en ese momento lo que quería era agua un lugar donde pasar la noche y así reanudar su eterno caminar el único lugar amigable era la fonda del poblado donde una niña de unos 10 años le dio la bienvenida y le preguntó qué deseaba a lo que el viajero le respondió que un lugar donde hospedarse la menor le dijo que el piso de arriba tenía habitaciones libres porque en esa época no pasaba casi nadie por la ruta voceando con ese molesto agudo timbre de los críos el viajero fue obsequiado con el taladro de una voz lejana en su mente mamá la madre cuarentona en su haber bajo las cual era llora esto es para las tomas extras espetando a la niña con la frase ¿qué pasa? ¿por qué gritas así? y la pequeña con énfasis la inquirió ¿a que hay sitio arriba para un viajero? ¿a que sí? ¿verdad? ¿a que sí? y se produjo un silencio en que todos se fueron mirando la mujer misteriosamente neutra accedió a darle habitación esa noche agua, vitualla y hospedaje por una o dos noches a cambio de un valor pecuniario tras una ducha de rudimentario mecanismo pero agradecida disfrutó el viajero de una sabrosa cena a las puertas de este lugar encontré una anciana muy extraña ¿una anciana? dice ¿en serio? es igual no importa es que esta ciudad es un poco fúnebre solo es eso las raciones para tratarse de un lugar bastante aislado como aquel eran generosas y variadas pan, queso, agua, carne secada, leche las pocas gentes que vivimos aquí a veces no nos damos cuenta de eso ese bocado le saltó un diente de cuajo al viajero el dolor le trajo recuerdos ¿estaba tratando de comerse un trozo de tronco de árbol? ¿o era su imaginación? las porciones de queso y carne eran piedras y rocas y los líquidos eran cenagosos en cuencos sobre calaveras vacías ¿se encuentra usted bien? el desierto es muy traicionero no... no me... no me pasa... nada no me pasa nada la mirada de suspicacia por parte de ambos tornó la atmósfera tan densa y oscura que casi se pudo filetear y vender en porciones para merienda y dígame señor viajero ¿de dónde viene usted? un nuevo silencio aún más tiñoso de color embargó el rústico salón imagino que a veces debe usted sentirse un poco solo la bella mujer se insinuaba entreabriendo su kimono vale pero... ¿cuánto me cobraría? preguntó el treintangero necesitado a mí me valdría la voluntad no es el único que lo necesita ¿sabe usted? yo cuando era jovencita también viajé a muchos lugares unos pechos caídos por la cuarentena la vida sedentaria desidiosa y aburrida llevada quizá a lo largo de 20 años o más mostraron mostraron otra palastomas falsas mostraron me he perdido de línea luego quito esto o lo dejo porque encima que estoy contando no he de miedo de verdad estoy cagándola mostraron un cuerpo hermoso pero falto de cuidados o amor el viajero sintiendo el deseo desatado cuando la mujer se quedó del todo desnuda y vio un cuerpo aún delgado aunque castigado por el sol y la maternidad no puso menos que preguntarla si al menos aún era joven ella le dijo que gracias por el cumplido y cayeron en el abrazo del deseo y la pulsión sexual la noche transcurrió tras el sopor que prosigue al orgasmo el grito chillón ya conocido de la pequeña niña rompió el silencio de la noche el viajero se levantó asustado levántate rápido es la voz de tu hija pidiendo auxilio la mujer desnuda como estaba se fue a buscar el chal pero el viajero que había empatizado con las extrañas fuerzas que quizá rodeaban el lugar cogió su espada de ruta presto a ayudar a la pequeña que debía estar en serios apuros por el desgarro desesperado que se repitió en la noche cuando abandonó la estancia vestido solo de cintura hacia abajo con su sable en mano la mujer salió al balcón desnuda su cuello sufrió una brusca torsión que desencajó su cabeza al girarse 360 grados y de la nuca salieron dos alas que al echar a volar arrancaron su cabeza de su torso y echaron a volar en segundos su torso su vientre y su cadera hicieron lo mismo desplegándose en porciones aladas desgarradas que surcaron el aire al bajar al hall del motel bar una criatura cuadrúpeda de forma canina pero de cara demoníaca tenía sus fauces a la chica de 10 años el viajero sacó su machete de montaña dispuesto a acabar con aquel ser infernal del averno aunque la niña hubiese muerto ya no se la iba a comer aquel animal enorme portaba a la pequeña como si fuese un pincho de carne era enorme el viajero no tenía miedo lanzó un puñal de mano que tenía pero erró el tiro y el animal corrió hacia la avenida del asentamiento con la menor entre los colmillos inerte y sangrante el viajero profirió un profundo rugido de reto y desafío la criatura soltó a la niña sobre la arena del suelo y se volvió el viajero desenvainó el sable ofreciendo aún mayor énfasis al suelo al duelo perdón al duelo la criatura envistió hacia él y antes de enfrentarse saltó hacia un tejado justo sobre él para abalanzarse a su cuello y acabar con su vida el viajero intrépido que se había aventurado en la ciudad maldita de un rápido y sabio mandoble el viajero cortó el cuello al feroz y enorme animal que cayó en dos partes cuerpo a un lado cabeza al otro inerte como siempre sin temer a nada recogió a la pequeña en brazos que se debatía entre la vida y la muerte la criatura desollada se incorporó como si funcionar sin cabeza fuese algo de río en su día a día y volvió a atacar con las garras entonces al subir a hombros a la herida niña diversas secciones aladas de un cuerpo de mujer atacaron a la bestia y quisieron quitar de hombros del viajero a la niña diciendo es mía ahora vamos a correr así que sujetate fuerte vale cría la niña sintió el viajero pensaba salvarla sin entender cómo pudo resistir a una mordida de un animal semejante los aleteos les perseguían sin cesar qué es eso que nos ha atacado en esta ciudad pasan cosas así a menudo puedes hablar por encima de las comisuras de los labios de la pequeña asomaron una serie de colmillos afilados y puntiagudos mientras cambiaba de color entonces delante apareció el cuerpo descompuesto de aquella mujer que le dio cobijo mientras se iba uniendo por secciones advirtiéndole que ya nunca jamás podría salir de la ciudad al volverse sobre su hombro las mandíbulas de la niña habían crecido hasta dislocarse abriendo la boca y labios hasta las orejas y se aferraron a su cabeza para devorarlo en vida en tanto las secciones de su supuesta madre de nuevo se separaban y emprendían el vuelo el suelo se abrió bajo sus pies y cayó hacia una sima infinita de negrura inescrutable tras un desvanecimiento incierto el viajero se despertó en la tiniebla completa y una luz se fue acercando a él la forma de su hija muerta hacía años atrás por culpa de él así como la de su mujer que le abocó a viajar para siempre al ser exculpado por tratarse de un accidente se presentó ante él con una voz etérea era el espíritu de su hija muerta por una negligencia de su pasado dime ¿dónde naciste tú? ¿desde cuándo estás viajando? al no obtener respuesta a pasados dos minutos de preguntar la figura de la niña se alejó hasta acurrucarse a llorar en un rincón de a la oscuridad sin final llévame contigo no me abandones otra vez llévame a casa con los tuyos me he perdido en este sitio el viajero piadoso acercó la mano pensando que quizá pudiese salvar el espíritu de su hija muerta encontró la nuca donde reposaba la coleta de la pequeña cuando vio que ésta se rajaba hasta fracturarse del todo y abrirse con una boca rabiosamente llena de dientes en su espalda es cuando despertó del sueño que tuvo en su oscuridad para afrontar la realidad de estar siendo devorado en vida con la mitad de sus intestinos fuera siendo comido por aquella que le ofreció sexo pero esta vez cuando ella vio que recobraba el conocimiento le miró y su boca de nuevo se abrió y se dislocó mostrando unas fauces que poco a poco se tornaron en todos sus rasgos como las de aquella bestia feroz a la que juraría haber guillotinado no hacía mucho tratando de librarse de aquella aberración la trató de golpear pero su puño cayó en las fauces de aquel ser satánico que se lo cercenó de cuajo dejándole sangrando por las tripas y el muñón en su muñeca entonces recordó la advertencia de la anciana que le previno de no entrar en aquella antigua ciudad con la mano sana y lleno de convencimiento y sin miedo el viajero alargó las falanges hacia la criatura sin mirar volviendo la cara agarrando algo indeterminado que resultó ser un cadáver putrefacto pensando que todo aquello debía ser alucinación o hechizo resistió gritó basta pero el cadáver cobró vida y se movió y le increpó no me servirán de nada tus demostraciones ya he visto lo que sabes hacer y sigo sin sentir miedo todo esto está en tu mente para devolverme el terror de mi pasado se encontró ahogando a la niña que creyó devorada por la criatura la chiquilla lloraba y le decía que basta que le estaba haciendo mucho daño entonces el viajero la dijo que quizás esa era su verdadera naturaleza y siguió apretando su cuello hasta ahogar a la niña que antes de morir le dijo papá tú me mataste tú me mataste entonces encontró que estaba ciñendo la garganta de la vieja que jadeaba palabras ahogadas en su mente tú nunca has sentido terror el terror de que te maten el terror de matar a alguien o un ser querido desde hace mucho tiempo saco el terror y miedos que existen en el corazón de los viajeros que caen por aquí les vuelvo locos he vivido alimentándome de ese terror siempre alimentándome de sus almas entonces dime anciana que había dentro de mi corazón ese es el motivo de viajar para siempre en mi vida una niña que nunca tuviste en un futuro paralelo que no fructificó pero al parecer en tu vida actual no tienes recuerdos de ese pasado porque nunca lo viviste con un crujido de odio ante lo escuchado el viajero quebró el cuello de la anciana que exhaló con un último estertor el viajero se alejó de la ciudad de la muerte y al salir a la colina se volvió y habló para sí mismo lo que me has mostrado quizá eran tus propios recuerdos siguió avanzando y ni se permitió llorar su destino nunca había existido se postró ante las ruinas de la ciudad y desapareció desapareció continuando su viaje para siempre fin gracias a mi amiga Sonia que ha puesto un montón de cosas para que yo pueda sacar adelante este relato así como continuar un montón de ideas que ella tiene que yo también tengo no es mi pareja podría decir que es familiar podría pero es muy de agradecer la colaboración así que un besito Sonia que te quiero mucho chiquilla la ciudad de la muerte de la muerte